Ana Pelletero ha sido una de las protagonistas de las últimas horas por sus polémicas declaraciones sobre la participación de las personas transexuales en los deportes femeninos. Durante una entrevista, la deportista defendió los derechos de este colectivo, pero también pidió tener en cuenta sus condiciones biológicas, que en muchos casos les otorga ventaja en las competiciones. En una entrevista en el diario El País, Pelletero, una de las mejores deportistas en la historia de España, se ha mostrado tajante en su defensa a los derechos de las personas transexuales y ha lamentado su sufrimiento en su lucha para demostrar cómo son realmente. Pero de paso ha pedido que se tenga en cuenta que esta realidad no puede chocar con su condición biológica, pues los hombres que transicionan a mujer no pierden su masa muscular y ósea. Eso les aporta una enorme ventaja en determinadas competiciones. Así lo explicaba la deportista. Tengo amigos trans, pienso en lo que sufren para mostrarse cómo se sienten y tienen mi apoyo, pero el tema de la competición deportiva es delicado. Si has madurado como hombre, aunque bajes tus niveles de testosterona, tu densidad ósea y desarrollo muscular es diferente al de otras mujeres. En atletismo, la mujer que más salta son 15 metros y pico y el hombre 18 metros y pico. Se deben abrir las puertas a las personas trans, pero en el deporte no profesional. Peleteiro ha sido muy criticada en redes sociales por los usuarios que han sacado de contexto sus declaraciones. Algunos la han acusado de transfoba y otros reprochan que no quieran abrir las puertas al mundo profesional a este tipo de personas. Un debate sobre la transexualidad que quedan pendientes por tratar. Figuras como la escritora Lucía Echevarría, muy crítica con la ley trans del gobierno de España, ha agradecido a la atleta su postura y ha señalado que hay quienes la acusarán de Terza, calificativo para atacar a las mujeres contrarias a la inclusión de los transexuales en su género. De esta forma, la deportista ha sido clara en relación a las políticas de Irene Montero y es que aunque apoya al colectivo, ve como algo descabellado que las mujeres trans puedan entrar en el deporte profesional. Una bofetada a la ministra de Igualdad en una de sus horas más bajas. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.